Hola chicos, pues en esta ocasión estamos aquí en Olonísimo, este es un video rápido solo para comentarles acerca del problema que está habiendo aquí en la ciudad sobre el alimento masuri, se encuentra con la doctora Mari y nos va a comentar un poquito sobre el tema. Ok, bueno, pues se han visto que en ciertas épocas del año, principalmente en diciembre, ya no hay alimento disponible tan normal, esto es porque en época de invierno la planta en Estados Unidos hay nevadas, entonces las nevadas hacen que los trabajadores no puedan ir y se cierra la planta de alimento, por eso es que aquí en México no traen ningún paciente a tiempo, lo mejor es prevenir para estas épocas, generalmente diciembre, inicio de enero, ya pasando estos dos meses difíciles, el abasto es el normal. Entonces, ¿aquí podemos conseguir el alimento? Aquí tenemos alimento masuri, todavía para abajo del abasto. ¿Qué especies de alimentos van a utilizar? Manejamos lo que es uron, erizo principalmente, también tenemos tortugas, chinchillas, prácticamente cualquiera, la mayoría que no sean de uron, erizo, pues son sobreferidos, por eso no es constantemente. ¿Los precios más o menos que son los alimentos? Pues nosotros tenemos ahorita, este año todavía, 10 kilos tan subidos como de uron, por ciento de 10 pesos. Este año todavía estamos. Bueno, pues ya saben chicos, por aquellos que andan perdidos buscando el alimento masuri, pues ya saben que aquí en Uronísimo lo pueden encontrar. ¿En dónde se queda? Estamos en la calle Zacatecas, 214, la Colonia Roma, entre Yucatán y Monterrey. ¿Los horarios? De lunes a jueves, de 3 de la tarde a 7 de la noche, sábados de 10 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Ok, bueno, pues ya saben chicos, que estén al teniente y sigan los videos, suscríbanse, ya tenemos página en el Facebook, así que nos vemos en la próxima.